Muy buenos días para todos. Con la gracia de Dios iniciamos una nueva mañana lleno de alegría, lleno de esperanza. Hemos celebrado Navidad y por eso queremos que este coro, ¿cómo se llama este coro el grupo? Se llama Ángel y Domini. Ángel y Domino. Queremos una interpretación de algunos de los villancicos que hayan entonado durante la Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! Desde ya un próspero año para todos. Hay muchas maneras de alabar, de bendecir a Dios y una de ellas a través de la música Este coro lo dirige el profesor Javier Leal Javier Leal, cuéntenos cómo ha sido esta experiencia de acompañar las comunidades con la música Ha sido muy hermosa, sobre todo poder prestar un servicio a todas las comunidades que se reúnen en torno a este bello nacimiento del Señor Bueno, queremos que al menos los integrantes nos digan su nombre Yo soy Andrés Andrés Santiago Santiago Arturo Arturo Karen Karen Y Angie Angie, alguien más del coro que nos cuente cómo ha sido esa experiencia de los villancicos Pues bonita Muy bonita Ha sido una experiencia muy bonita para nosotros cada vez aprender más y seguir siendo un coro representado mucho Bueno Pues ha sido muy chévere poder aprender a cantar A poder aprender a como armonizar entre nosotros Bueno Excelente, felicitaciones por acá, ¿qué nos dicen ustedes? Pues ha sido una experiencia muy gratificante porque podemos expresar nuestro amor al Señor mediante nuestras voces Sí, da satisfacción ver la cara de la gente y cómo les anima, es chévere transmitirles algo Y ver las caras de ustedes tan alegres, muy bien Profesor Bueno, pues finalmente es una experiencia muy gratificante para nosotros como docentes también poder dejar al servicio del Señor estos dones Bueno, San Agustín dice que el que canta ora dos veces Qué bueno que nosotros también cuando vayamos a la Santa Misa No solamente escuchemos No solamente dejemos que las personas que dirigen el coro o quien dirige el coro cante solito Sino que también nosotros unamos nuestra voz, esa voz que Dios nos ha dado Para alabarlo, para alabarlo, bendecirlo y darle gracias Y vamos a terminar este saludo con otro villancico seguramente ¿Cuál va a ser, profesor? ¡ Road of the city! ¡Cuál va a ser, flexibility de acogido y concede a su familia que pourrait不会שit 유 Santaria! ¡ hypothético de acogido y concede a su familia que pourraitía haber un granquilo que podía adorar! Al niño Jesús vamos a adorar Con los pastorcitos mirando al cielo voy a cantar Al niño Jesús vamos a adorar Al niño Jesús vamos a adorar Con los pastorcitos mirando al cielo voy a cantar. Cantemos todos con alegría, con San José y la Virgen María. Cantemos todos con alegría, con San José y la Virgen María. Huepaje, 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 huepaje. Bueno, yo creo que huepaje significa igual que Antón Tirurirurino y Alan Andita Nana. Pues Dios les bendiga, que tengan una feliz jornada, que contemos siempre con ese calor, con ese amor de la Santísima Virgen María. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Y huepaje.